Ya nos confiamos, ya regresamos a las pachangas, ya regresamos a las carnitas asadas y eso nos va y nos está generando ya más problemas. Ya está habiendo eventos de 15 años, bodas, etcétera, y saben que la pandemia no ha acabado. La reactivación económica es para evitar la pérdida de empleos y generar ingresos, más no para recuperar la vida social. Las fiestas pueden esperar la salud y la vida no. Estamos preguntando ahorita sobre temas de intervención en el tránsito municipal de esta ciudad. ¿Y ya se aportamos? ¿Por qué no tenemos? Gracias. 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 Gracias.